Que lo que es mi gente, bienvenidos a un nuevo video, esto es la chama versus la princesa, no bulto No habla de botella mujer dentro afuera, al nivel de frio la chama te da tu galleta, tu tienes gaveta, tu pareces una gaveta, primera mujer que tienes crías en la teta En esto tu mequillas, tienes que tener que en esta vaina mi espada tu eres una monaguilla, te voy a montar la verdad tu pareces que no te cepillas, primera mujer haitiana es que los pueblos del tonto no llegan hasta las rodillas Yo te donqueo, al nivel de frio contigo me tripeo, sabes por qué yo te donqueo? Es una botella, donde están los pelos, coño no lo veo No, no, no lo veo, yo no como esta, estoy quedando ciega, no veo tu belleza, el diablo te hizo la madre naturaleza, el culo tu ya sabía a piña, a mayonesa y también a fresa Adiós 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 Yo no lo niego, yo no lo niego, tú te aniquilas, improvisando búsqueme a Godzilla, tú pareces un gorila, pero yo soy Dora, pero tú vienes siendo de la mochila. ¿Y ese trapo? Tú no vienes guapo, tú no vienes guapo, primera princesa que besa y convierte en sapo. ¿Conviérte en sapo? Entonces mi panita oye lo que yo te voy a decir. Puede ser que yo convierta en sapo y la vez que fui maricona tú eres sapo, yo te besé a ti. ¡Oh! ¡Oh! ¡Tres, dos, uno, tiempo! Cuando yo improviso mejor que no responda. Yo soy más dura que la anaconda. Mejor que no, tú le respondas. Detonas tú un culo más riquito aún. ¡Está honda! Tú te aniquilas, improvisando mis panas, te tú aniquilas. Tú me hablas de que tú eres anaconda, nos citamos de la selva, tú vienes siendo el gorila. ¡Dos, tres! ¡Tres, dos, uno, tiempo! Pero eso no me irrita, tampoco a mí me excita. Tú te crees bonita, si yo soy el gorila, bienvenida sea chita. Bienvenida sea chita, pues yo soy una mujer que a un hombre le cita. Espérate, te voy a montar toda la cabela, tú le cita, ni a un hombre que esté viendo una novela. ¿Te querías una novela? Ella dijo que ella me va a dar cabela, que ella me va a dar cabela. Cambiando el bimibrezo, como quieras, te voy a dar tu pela. Me va a dar tu pela, vámonos para la pista. Oigan, yo no soy racista, yo no soy racista, pero le juro que esta mujer tiene el color de un motorista. Hay motorista blanco, y como quieras no me trajo. Claro, porque ella es blanco como ella. ¡Dos, uno, tiempo! Pero yo te escucho, y hay motorista blanco, como era tu pañuelo hace mucho. ¡Eliano! ¿Qué puede decir? Primer blanco, apirando a gris. ¡Tres, tres, dos, uno, tiempo! Improvisando, yo soy una demente. Cuando improviso, la para se siente. Porque yo sí soy una demente. Están los amarillos, como están tus dientes. ¡Claro que no te escucho! ¡Ay, ay, ay! ¿Hay que decirlo? Claro que hay que decirlo. La dentadura de esta la confunden con la de un cocodrilo. Porque tengo muchos dientes. Y soy un inconsciente. ¡Claro! 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 ¡Tres, dos, uno, tiempo! Un inconsciente. ¡Agárate de ahí! ¡Tres, dos, uno, tiempo! Agárate de ahí, que tienes que tener que en esta vaina. Yo soy muy dura. Ok, tú hablas así, que mi pana, de mi cintura. Te voy a decir algo en esta vaina. Mi pana, que yo te triangulo. Tú no puedes decir que yo soy chata. Todo el mundo sabe que a ti también te falta tu culo. A mí no me falta. De culo estoy alta. Es lo que tú dices. Si en culo no me llega ni una cuarta. Tú eres morena o tú estás malta. ¿Qué es lo que tú dices? Lo que me sobra te falta. Lo que me sobra te falta. Yo vengo de adentro. Oye, que lo que a ti te falta, lo que a mí me sobra y se llama talento. ¿Qué digo por qué se llama talento? Yo soy la dueña del movimiento. Yo te reto a ver si tú eres dura mi pánica. Que tú me hagas un doble tempo. Que te hago un doble tempo. Porque yo estoy en el movimiento. Tú estás hablando que a mí me falta lo que tú tienes. O sea, talento. Para que tú veas que yo estoy en el movimiento. El cemento me tiene envidia. Porque me duro mi talento. Ay, ella sí es bella. No solo el profeta que me ha tirado botellas. Oigan, que lo que en habería. Dime que no sabías. Tú eres de qué vida que yo venía para el Junte. Tenía una botella a pensar como de hace 10 días. No habla de botella, mujer del profeta. Al nivel de fría, la chama te da tu galleta. Tú tenés gaveta. Tú pares una gaveta. Primera mujer que tienes crías en la teta. Oh, 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 oh. Toda mujer la idea es que los pelos del coto le llegan hasta las rodillas. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. En 3, 2, 1, tiempo. Yo te donqueo. Al nivel de frío contigo me tripeo. ¿Sabes por qué? Yo te donqueo. Es una botella. ¿Dónde están los pelos? No lo veo. No, no, no lo veo. Yo no como esa. Estoy quedando ciega. No veo tu belleza. El diablo te hizo la madre naturaleza. El culoto yo sabía piña, mayonesa y también a fresa. Se basó. 3, 2, 1, tiempo. Chucho. Está diciendo que ya no ve mi belleza. Al nivel de frío contigo ya no anda en esa. El mío sabe bueno porque sabía mayonesa. El tuyo sabía perro muerto ligado con un poco de quereza. ¡Oh! ¿Estás llamando? ¡Bien! ¿Estás llamando? ¿Estás llamando? ¿Estás llamando? Tú eres la culpable que sabe lo que sabe porque tú eres la que me lo estaba llamando. ¡Oh! ¡Bien! 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 A raperas como tú yo no me abasto. ¡Ajá! ¡Ey! ¡Estás lindo tú! El vaso. ¡Bien! Porque tú eres un fracaso. 4, 1, 2, 1, 2, 1 y ese es el cupitazo. ¡Ese cupitazo! Ese cupitazo te lo puedes hacer en el pañuelo o en el piano con la mamá. ¡Huevaso! ¡Oh! Te doy el paso. ¡Oh! 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 Y tú crees que es por ropa. entonces aquí es por ropa, es por pinta y por ropa yo mamá huevazo y tu mamá a huevazo a morre, a morre, a morre 3, 2, 1, tiempo yo te doy una luz, yo se mejor que tú, estoy llenándome en YouTube tienes que tener que el bajo tuyo se pasa hasta por Bluetooth ok, tú me dices que soy mamá huevazo, huevo en vaso tú se lo mamá a Wellington 3, 2, 1, tiempo te dije que no me culpa, vuelvo y lo repito princesa no me culpa tu talento no lo veo ni con lupa, vámonos se tragan la banana y esta perra aquí la chupa 3, 2, 1, tiempo improvisando en esto apenas te voy a matar, tienes que entender que en el freestyle a mí se me tiene que respetar le doy una luz, que yo soy mejor que tú, mejor que tú la mona aquí eres tú la mona aquí eres tú, pero como quieras, tengo mi nombre el polonautista en YouTube en YouTube, a comparación de tú, ¿quién tú eres? buena pupu, buena pupu, pero yo me alegro, oye que lo que una vez yo hice así a esta, yo le vi el cerebro espérate nadie, empanada, granada y yo vi el diablo, tú no piensas, no tienes nada yo no pienso, no tengo nada, yo te dije ahorita de YouTube porque tengo las y tú, entonces si no tengo nada en mi cerebro, igualito que tú igualito que yo, que yo no tengo nada, yo tengo algo, yo tengo un puto de empanada yo también tengo granada y tengo monas como tú que por el culo rebanada ¿por qué no vienes y yo no tengo nada? dijiste eso y no dijiste nada, princesa, devuélete para tu cuento diada ¿de cuánto diada? soy una princesa, improvisando en esto no enseño en naturaleza tienes que entender, tú no razonas, no eres la razonas, si somos princesas, yo y tú eres Fiona eso me lo dijeron a ti, eso me lo dijeron a ti, eso me lo dijeron a ti, cric, cric lo repetite, repitona, usted es una ratona en 3, 2, 1, tiempo en 3, 2, 1, tiempo tu plomo es feo, como de gambito tu mamá hablas de repitona y por el culo a ti te metes, pito, pito, pito en 3, 2, 1, tiempo yo soy dura y le tiro a uno en estructura y te mando pa' la granja, me metían al pito, pito y a estas le metían el tan de naranja arriba el serba, uno, tiempo somos raperos, improvisamos en esto, somos delgueros hermanas, reggaetoneros, vean que te hacen así en la bulla porque trajiste a tu barrio entero es que lo que tu hice no con cuerdas, al nivel de tu y yo estoy que no cojo cuerdas porque tu hablas mierda, yo soy dura sin fumar y tu patinas tienes que mierda y te lo explico, yo huelo hierba y tu fumas perico saco los asientos pico, a mi me dijeron que esta la hija de la suerte un rano de gambito ¿dónde está? que yo no lo escucho ¿dónde está? que yo no lo escucho eres dura y para beber tiene que hacer ese rucho tu talento está mudo, que yo no lo escucho yo no lo escucho, esta era linda y la barriga era linda hace mucho en 3, 2, 1, tiempo 3, 2, 1, tiempo 3, 2, 1, tiempo 3, 2, 1, tiempo Yo soy la para, yo no sé por qué conmigo tú vas a Sara, así que por tu pinta cara, yo soy la madura, tú no tienes estructura, ¿qué combina con estructura? Basura, yo te falto tu cabeza, porque yo no ando en esa, yo soy una basura y ella es el vertedero de Duqueza. Y somos la pera y yo soy donde vive tu familia entera, espérate vámonos para con ripio, así yo te meto en mis ripios. Tú no tienes ripio, tú tienes una popona, no es ripio una popona, porque yo te digo bola, yo tengo barcos, pero que explícame esta yola. Esta tú la quitas un motor de nevera y esta la compradera, esa yo la vi en el cine, en una cartelera. Yo te mando así para el Conani, ¿para dónde? Para el Conani, tú copias este Tani, y los tuyos son el Titani. El Titani es excelente, son de prácticos, con estricto de pote de la Tani, después de la Tani, tú a esta onda, se hunde como el Titani. Como el Titani, jugamos a tapajitos, pero tú nunca le das al Tani. Bueno... ¿Cuál es la Tani? Am PD Tú advanced. En Ciela a Ciela. Bien, lo hace кривo una muy ropa. En uno de directo sobre ... ¡En tres, dos, uno , tiempo! En dos, uno, tiempo. En tres, dos, uno, tiempo. Amigo, lo que me estoy curando, al nivel de frío, yo me estoy timbrada. Lo que estamos improvisando, yo soy sintiana, y esta sintiana así te está matando. Me está matando. Improvisando en esto, yo tengo el rango. Te digo por qué yo te destruyo, yo no te ofendo porque mi abuela es del color tuyo. Mira, yo te desalmo, al nivel de frío, uno ahí me almo. Improviso sin sarcasmo, te lo he metido tantas veces que te provoca orgasmo. Un, dos, tres, uno, tiempo. Un, dos, tres, dos, uno, tiempo. Tú eres maricona, tú no me gustas, tú eres una ratona. Espérate que yo te traje, tú me lo provocaba y te venía más de diez besos porque tú eres un gallo. Un, dos, tres, dos, uno, tiempo. No te justifico, por tu rima yo no te critico. En verdad no te critico, pero todo lo que tú tiras, aquí llego yo y te lo multiplico. Te lo multiplico y yo te sigo improvisando en esto, yo te lo divido. Volviste a los cohibos, no quiero correr contigo. Tú eres una botella, en la discoteca no puede entrar, te prohíbo. Última, Última. Última, Última, Chava, repone. Un, dos, uno, tiempo. En verdad, tú no resonas. Que tú eres, una persona. La boca no con tu zona. Tú eres durito, pero te falta un razono. Un razono, pero él te sale corriendo por tu cara porque a ti te abandona. Claro que a ti te abandona y me están diciendo que con esos cabellos a tu profe no reaccionan. Pero en verdad, tus primas no son tantas. Por eso es que la chava no aguanta. Porque yo soy una planta, resona mi abandona y tu nariz a ella la empanta. Y con las muchachas, en la garganta. En la garganta. El alfa. La maga. La chava ganó. Se la comió la chava. Eso es jodido para perder. ¡Suscríbete al canal!